Vamos a tener tres puntos clave que nos propugna el artículo, los cuales constan de, primariamente, describir fisiopatología de las hemoglobinopatías y la lesión de glóbulos rojos en la enfermedad de células falciformes. Segundo, definir características de imagen de estas manifestaciones en la enfermedad de células falciformes a nivel de órganos intraabdominales y pélvicos. Y tercero, revisar el papel de nosotros como especialistas en diagnóstico como imagen para la evaluación y sospecha de complicaciones de la enfermedad. Tenemos como concepto de la enfermedad de células falciformes, es un amplio espectro de hemoglobinopatías en la cual se infringe o hay un trastorno en la formación de la hemoglobina en una de sus etapas de biosíntesis. Se tiene epidemiológicamente, que es más prevalente en África subsahariana, donde se estiman que de 200.000 a 300.000 niños, 180.000 niños son afectados por el gen mutado y nacidos en África subsahariana, donde se estima un 15-30% una herencia homocigótica, donde cerca del 5% de la población mundial es portadora de los genes causantes de hemoglobinopatías en toda su extensión. La enfermedad de células falciformes es de herencia autosómica recesiva, donde se sustituye la timina por adenina, que es el gen de la globina beta ubicado en el cromosoma 11, conduciendo a una mutación de ácido glutámico por valina, que es inestable, de las cadenas, lo cual genera una desestructuralización, una lisis y una inestabilidad estructural, dándole la forma característica en os, al glóbulo rojo. En la siguiente diapositiva podemos observar la fisiología y el proceso de formación de las cadenas alfa, beta, épsilon, gamma y delta, que finalmente van a complementar, se van a complementar entre sí y a formar la hemoglobina. En el primer mes de gestación se forman el saco vitelino, cadenas fetales, cadenas inmaduras, de alfa, beta, épsilon y gamma y delta. El resto de la vida fetal se comienzan a producir en masa a nivel del hígado y el vaso y comienza su transición a la médula ósea. Después del año del nacimiento, a los seis meses, se comienza la transición de la hemoglobina beta, gamma y delta inmadura a globina beta, lo cual ocurre en la médula ósea. Y estimadamente a los seis años, a la adultez, en un 95% se forman lo que es la hemoglobina compuesta de dos cadenas alfa, dos cadenas beta. O en sus variantes, dos cadenas alfa, dos cadenas épsilon, dos cadenas alfa y dos cadenas beta y dos cadenas gamma, en menos del 1% de los casos. Durante la enfermedad de células falsiformes, lo que tenemos es una alteración a nivel del gen que codifica para la formación de las cadenas de globina. Donde la más prevalente tenemos la anemia de células falsiformes que tiene una herencia homocigótica donde ambos genes van a estar alterados y es más común en afrodescendientes. Tenemos también sus subvariantes del amplio espectro donde resaltan la beta-talasemia con coherencia de la hemoglobina S o la hemoglobina mutada para la enfermedad falsiforme y el rasgo drepanocítico o el rasgo falsiforme, donde solamente uno de los genes alélicos está mutado y codifica para la hemoglobina S y el otro está normal y codifica para la hemoglobina A que es la que está dentro de los rangos normales y sustituye, sustituye y compensa la funcionalidad o la alteración de la otra cadena que va a estar mutada y deficiente, generando una enfermedad no severa. Tenemos en la fisiopatología que la deformación en os del glóbulo rojo impide que se adhiera adecuadamente o que arraiga adecuadamente el oxígeno y el hierro, lo cual va a generar una deformación y desestructuralización y cierta rigidez que se ve precipitada con procesos de anaerobiosis, isquemia y estrés, generando acumulación y precipitación, como podemos observar en la imagen, a nivel de los vasos sanguíneos, generando su principal cascada inflamatoria y fisiopatológica del proceso de vasooclusión, con posterior isquemia, hipoxia y dolor. Esto también, como la estructura de la hemoglobina en estas células rojas, en los hematíes, es tan inestable, aumenta el riesgo de lisis, destrucción de las células y liberación de sus componentes, lo cual puede generar una disminución del óxido nítrico, incrementar agentes proinflamatorios y radicales libres de oxígeno. Puede aumentar el riesgo de hipertensión pulmonar, úlceras y enfermedad cerebrovascular, además del aumento en la situación de vasculitis, vasculopatías y efectos de secuestro, por la precipitación y la lisis a este nivel, incrementando, además, los niveles de hierro y la adherencia en las células retículoendoteliales, y aumentando el riesgo de la producción de piedras, principalmente a nivel de la vesícula biliar, compuestas de pigmentos. Entre las manifestaciones multiorgánicas, primariamente tenemos la hemosiderosis, que se define como el aumento de depósito de hierro a nivel de las células retículoendoteliales, donde tenemos que la transfusión crónica de hemoderivados es la mayor causal de este fenómeno, en donde la beta-talasemia mayor, el aumento de hierro, del depósito de hierro, no ocurre sin previamente una transfusión de sangre. Como sabemos, en la beta-talasemia mayor no hay producción de cadena de beta-globina, lo cual lo predispone a que estos pacientes requieran crónicamente y más seguidamente una transfusión sanguínea. El depósito de hierro ocurre porque las células se alizan, al ser inestables, ser desestructuralizadas y tender a polimerizarse, en el mismo componente generan liberación de hierro y depósito en células retículoendoteliales, con posterior manifestación en imágenes. En el siguiente caso, podemos observar un depósito de hierro en dos pacientes. En la primera imagen, como podemos observar, una resonancia magnética ponderada en T2 coronal, en el caso de una mujer de 29 años, con enfermedades de células falciformes y antecedentes de transfusión múltiple, donde se muestra una intensidad de señal baja en el hígado, el vaso y la médula ósea. Y las cortezas renales, como podemos observar, lo cual es compatible con depósito de hierro relacionado por los antecedentes a procesos de transfusión. Hay que tener en cuenta que la anomalía y la intensidad de la señal cortical renal se asocia principalmente a una hemólisis intravascular generada por las crisis hemolíticas de la enfermedad de células falciformes, donde principalmente la médula renal, como produce cadenas de globina disfuncional inadecuadas y que se desestructuralizan y generan lisis y cambio en la formación típica del glóbulo rojo, aumenta la tendencia de la vasooclusión a nivel de la basa recta. Secundariamente con liberación de hierro que se deposita en las células propiamente papilares y retículo endoteliales del órgano. Las imágenes axiales, como podemos observar, de la parte superior del abdomen, en la imagen B, una mujer de 41 años con enfermedad de células falciformes y antecedentes de múltiples transfusiones, podemos evidenciar una muestra de pérdida de la señal a nivel de la médula ósea, donde ven el asterisco amarillo, en la imagen en fase, que en comparativa con fuera de fase, en la imagen C, podemos observar la pérdida de señal y una correlación entre ambas de pérdida de señal más precipitada, más marcada en la imagen C. Observamos también una intensidad de señal anormalmente baja en el hígado, que también se presenta en ambas cortezas renales. El depósito de hierro provoca falta de homogeneidad en el campo local, lo que da como resultado acortamiento en T2 ponderado y imágenes muy ponderadas con contraste en T2. El grado de acortamiento se ha evidenciado que se correlaciona estrechamente con el grado de depósito de hierro, principalmente para el estudio de depósito de hierro a nivel hepático, donde se indica de 10 a 20 milisegundos con un ecogradiente, un depósito leve a moderado y más de 20 milisegundos que indicarían un rango normal. Tenemos otra manifestación muy común que es la hematopoyesis extramedular, donde la producción de hemoglobina aumenta en el marco de anemia hemolítica crónica, y ocurre tanto intramedular como extramedular de la médula ósea. En abdomen y pelvis, los hallazgos de imagen incluyen una masa focal de tejido blando dentro de órganos sólidos, que pueden ser solitarias, múltiples, separadas o contiguas, y son de crecimiento lento de bordes bien definidos. También se puede dar en el espacio perirenal, el epiplón, el mesenterio del intestino delgado, el peritoneo y la región paravertebral, y el hígado y el vaso, que son los órganos mayoritariamente afectados. En la resonancia magnética, el tejido hematopoyético activo tiene una intensidad de señal intermedia en las imágenes ponderadas en T1. La señal hiperintensa en imágenes ponderadas en T1 y T2 puede deberse al reemplazo de grasa. Aquí en esta imagen podemos observar unos ejemplos de hematopoyesis extramedular en un hombre de 20 años con enfermedad de células falciformes, que presentó fiebre y preocupación por un absceso. En la imagen A y B podemos observar una imagen de ultrasonido a escala de grises y una imagen de ultrasonido con Doppler Color, que muestran a escala de grises un vaso ecogénico pequeño con múltiples masas esplénicas hipoecoicas, con una demostración de flujo perivascular en la imagen B, donde se observa además un pequeño derrame pleural izquierdo adyacente al vaso. Como pueden observar en la imagen ecográfica. En la imagen C podemos observar un ejemplo de resonancia magnética axial ponderada en T2 de abdomen, donde podemos ver una isointensidad o una intensidad de señal alta. Una intensidad de señal alta que es potenciada en la imagen D con gadolinio en T1. Las imágenes de resonancia magnética correlativas muestran depósito de hierro en el hígado, aquí en la imagen de C, como pueden observar, con múltiples masas en T2, hiperintensas en la imagen E, como podemos observar, con gadolinio. La imagen axial ponderada en T1, de señal intermedia, en fase muestra una pérdida de señal en el vaso, compatible también del depósito de hierro en este órgano, donde no se observa una pérdida de señal significativa dentro de las masas, en comparativa con la imagen en D, ponderada en T1. Tenemos las manifestaciones a nivel de vaso, donde en las imágenes ecográficas puede aparecer una esplenomegalia, que aparece homogéneamente hipoecoico o heterogéneo, con aras hipoecoicas que son compatibles con infartos. En el ejemplo de imágenes, de diagnóstico por imágenes, tenemos un secuestro con ruptura esplénica en una mujer de 22 años, con enfermedad de células falciformes, consultante por un dolor abdominal en mi abdomen izquierdo y descenso de hemoglobina hematocrito. Podemos observar en la imagen segital de ultrasonografía en escala de grises, un vaso agrandado y heterogéneamente ecogénico, que mide estimadamente 14.7 centímetros de longitud. El vaso anteriormente, el documento nos referenciaba que medía 9.5 centímetros en imágenes obtenidas dos meses antes, las cuales no se muestran en el presente ejemplo de imagen. La imagen B es una imagen coronal correlativa de tomografía computada con contraste, donde se evidencia un vaso calcificado masivamente, agrandado con líquido libre periesplénico hiperatenuante, hiperatenuante compatible con secuestro esplénico, complicado por ruptura. El paciente fue sometido a esplenectomía para controlarle el sangrado. Usualmente, en la TAC con contraste, los infartos esplénicos aparecen como áreas periféricas y de hiporrealce, como podemos observar en la siguiente imagen, en forma de cuña, que pueden estar relacionados con esplenomegalia en la fase aguda. Los infartos esplénicos periféricos son más evidentes en otros tipos de imágenes transversales y se caracterizan por áreas de hiporrealce. Como en este ejemplo, una paciente de 16 años, donde el hematomía coronal de tomografía computada con contraste muestra un vaso marcadamente agrandado, y el área característica, en forma de cuña y hipocaptación, compatible con un infarto. En el siguiente ejemplo, tenemos unas imágenes axiales de tomografía computada sin contraste y en adquisición de Hall-Führer, fuertemente ponderada en T2, de disparo único, donde evidenciamos el caso de una mujer de 47 años, donde muestra un pequeño vaso encogido que está completamente calcificado, compatible con una autoesplenectomía y una intensidad baja del vaso en B, en la imagen de B. Observe ese ligado heterogéneo aumentado de tamaño. En este caso, la autoesplenectomía aparece con el pequeño vaso calcificado, con baja intensidad, en la imagen B, en la imagen de T2, y ponderada en T1, con pérdida de señal. También compatible con ferrocalcinosis y fibrosis, como podemos observar en la imagen en C y D, que son imágenes de resonancia magnética ponderadas en T1, en la fase axial. El absceso esplénico nos mostraba un ejemplo de una imagen ecográfica y una imagen de TAC, donde se evidencia una masa lobulada, un hilo ocular, principalmente multiceptada y hipoecóica compleja, que depende del organismo causante, donde puede verse aire y unas áreas con bordes lobulados irregulares y edema asociado. El patrón de mejora en comparativa con la hematopoiesis extramedular tiende a demostrarse de manera homogénea y mostrar cierta restricción en las imágenes ponderadas por difusión, lo cual también podemos evidenciar acá en el TAC de abdomen sin contraste. Manifestaciones renales usualmente se producen por un aumento de la secreción de prostaglandinas debido al daño en la nefrona y el parenquima funcional del riñón, donde hay un flujo plasmático renal y una tasa de filtración glomerular aumentada. La vasoclusión genera la liberación de radicales de prostaglandinas y precipitación del daño a nivel intraparenquimatoso del riñón a nivel de la basa recta y oclusión de la basa recta a nivel de los tubulos contornados proximales y glomerulosclerosis siendo la complicación más frecuente. En el siguiente ejemplo podemos observar dos imágenes de ecografía donde se evidencia una pérdida de la relación corticomedular, donde podemos evidenciar una imagen hiperecogénica con bordes regulares compatibles con quiste de la médula renal que subsecuentemente es disfuncional y genera en cierto tiempo una enfermedad renal crónica. Tenemos también que puede haber complicaciones como la infección del tracto urinario donde la imagen del paper nos demostraba una pielonefritis en una mujer de 34 años con sensibilidad a nivel del ángulo costo vertebral. En las imágenes podemos observar un tag coronal con contraste con múltiples áreas en forma de cuña y con baja atenuación que extienden a través de las cortezas lo que le da un aspecto estriado característico de una lebreura perirenal con una esplenomegalia adyacente como podemos observar. Además en tiempos en días más adelante en meses más adelante se evidenció una formación de absceso de absceso como una estructura quística compleja en el polo renal superior derecho con inflamación circundante leve. El hallazgo no estaba presente en un examen de tag abdominal anterior ni reciente los cuales no se muestran siendo indicativo de absceso en contexto de pielonefritis donde también podemos observar una esplenomegalia y adyacente al tejido renal izquierdo que se ve con ciertas áreas de hipodensidad y heterogeneidad. Tenemos también otra complicación que es el infarto de la corteza renal donde podemos observar en la imagen coronal de tag con contraste el caso de un hombre de 21 años que muestra un área hipoatenuante en un tag de abdomen en proyección coronal en forma de cuña a nivel del óvulo superior del riñón derecho compatible con infarto se observa un vaso parcialmente calcificado y en una imagen axial de resonancia magnética ponderada en T1 con contraste de gadolinio podemos observar infartos renales múltiples en un hombre de 22 años que muestra múltiples áreas sin realce a nivel de la corteza renal obsérvese también un borde característico de realce cortical al nivel de los infartos renales todo esto es secundario al proceso de lesión a nivel de basa recta y hemólisis intravascular del órgano también tenemos la necrosis papilar renal que usualmente se presenta en un 2.3% de los casos de pacientes con enfermedades de células falsiformes con un fenómeno vasoclusivo recurrente que lleva una isquemia y una necrosis posterior en la orografía por tomografía computada que nos ofrece el paper se evidencia un collage nos muestra un collage donde los se aumenta a nivel coronal con proyección coronal aumentos en el riñón izquierdo con imágenes a la derecha obtenidas en la fase excretora que muestra calices renales izquierdos anómalos redondeados y romos y la papila desprendida subsecuente como podemos observar en la imagen y papilas irregulares con áreas de acumulación de material de contraste en regiones de necrosis donde se observa además calcificaciones esplénicas y un sistema con lector intrarrenal derecho intacto tenemos la carcinoma medular renal como otra complicación que es un cáncer muy agresivo raro exclusivamente de pacientes con rasgo de células falsiformes generalmente varones adolescentes donde las imágenes muestran una masa infiltrante que se origina en la médula renal y que invade el seno y la corteza renal asociada con dilatación del sistema colector en este ejemplo de imágenes se evidencia una ecografía en una paciente de 41 años con rasgo drepanocítico que presentó dolor en flanco tenemos una imagen en sagital de ultrasonografía doppler color que muestra una masa infiltrante isoecoica con respecto al parenquima renal en el polo superior derecho del riñón sin flujo significativo al doppler y una dilatación del cáliz a nivel del polo inferior del riñón en la imagen b podemos observar una imagen axial de tomografía computada con contraste que muestra una masa hipodensa infiltrante que se extiende a través de la médula renal hasta la corteza renal con componentes necróticos hipotenuantes y linfadenopatía paracaba asociada y en mi imagen en C podemos observar una imagen coronal de resonancia magnética ponderada en T2 que muestra en el abdomen una muestra infiltrante muy mal definida muy mal definida en el polo superior derecho con puntas de flecha y focos hipo hiper intensos y focos hiper intensos que contiene desechos y probablemente hemoderivados teniendo en cuenta también la baja intensidad de señal a nivel del hígado lo que indica sobrecarga de hierro y agrandamiento esplénico con cierta infiltración adyacente tenemos también manifestaciones hepatobiliares donde se genera un secuestro hepático un infarto hepático y un absceso en la primera imagen podemos observar un tag de abdomen axial con una hepato esplenomegalia un hígado mayor de 16 centímetros y a su lado derecho una imagen donde se observa una hipodensidad una hipodensidad de las imágenes que están con el asterisco en un paciente que presentó dolor abdominal agudo intenso indicativa de infarto cirrosis y carcinoma hepatocelular también es otra manifestación en la cual se resulta de un depósito de hierro por las transfusiones múltiples e infecciones por hepatitis e infarto repetitivo en los hallazgos de imagen se incluye un hígado nodular heterogéneo que puede ser más grande que en aquellos sin enfermedad de células falsiformes en ese ejemplo podemos observar un carcinoma hepatocelular en un hombre de 54 años con infección de virus de la hepatitis c y cirrosis donde la ecografía doppler coronal muestra un parenchyma hepático heterogéneo grueso con una masa hipoecoica de 2 centímetros en la periferia del lóbulo hepático derecho con muestra de flujo lo cual es preocupante para carcinoma y casi prácticamente diagnóstico de carcinoma hepatocelular en la imagen de resonancia magnética ponderada en T2 axial correlativa muestra una masa hepática en la periferia del lóbulo hepático derecho donde la masa es hiperintensa en comparación con el hígado de fondo obsérvese la nodularidad en el contorno hepático las puntas de flecha indicativa de cirrosis hepática y hay marcada hipointensidad del hígado y las cortezas renales bilaterales en la imagen en C podemos observar la caracterización y ejemplo de resonancia magnética con sustracción venosa portal y arterial correspondientes que muestran un rearce arterial en la lesión hepática y un lavado venoso portal que ayuda a confirmar el diagnóstico sobre el área de masificación la enfermedad biliar y colesistitis es secundaria a la hemólisis que se presenta en más de 85% de pacientes con enfermedad de células falsiformes caracterizada por formación a partir de pigmento negro en esta imagen podemos observar una ecografía con importante lodo biliar y formación de múltiples cálculos que generan sombra acústica posterior colestasis y colangiopatía tenemos que ocurre cuando la obstrucción sinusital hepática y arterial terminal se da en forma recurrente con un resultado de daño isquémico en el árbol biliar y hepatositoxicidad con interrupción del flujo biliar tenemos en este ejemplo una colestasis intrahepática de tapones biliares en niños de 9 años con enfermedades de células falsiformes y niveles elevados de bilirubina de enzimas hepáticas la primera imagen es una proyección de máxima intensidad de colangiopatografía de resonancia magnética coronal después de una colisistectomía donde se muestran áreas de dilatación segmentaria y estrechamiento en todo el árbol biliar intrahepático podemos evidenciar y en la segunda imagen es una resonancia magnética axial ponderada en T2 con supresión grasa a nivel del abdomen y la pelvis que muestran una intensidad de señal marcadamente baja del hígado con nodularidad del contorno hepático asociada indicativa de fibrosis hepática y cirrosis adyacente el edema periportal extenso es evidente en la señal hiperintensa a lo largo de ambos lados de las triadas portales como podemos evidenciar compatible con hepatopatía y podemos observar también sobrecarga de hierro reflejada como baja intensidad a nivel de las cortezas renales en este caso y rastros de acitis adyacente hepática las pancreatitis en pocos estudios se han referenciado a pacientes con enfermedad de células inflamatorias que presentan coherencia o coherencia conjunto a beta-talasemia de este fenómeno la pancreatitis puede ocurrir cuando el fenómeno de vasoclusión resulta en isquemia y es secundaria a la obstrucción por cálculos biliares la presentación clínica usualmente se da por fiebre náuseas y vómito en este ejemplo de imagen podemos observar pancreatitis en un hombre de 62 años con enfermedad de células falsiformes que presentó dolor de espalda en una imagen de axial de tomografía computada sin contraste se muestra un páncreas edematoso con cambios perinflamatorios peripancreáticos marcados a lo largo del cuerpo en correlación a nivel de cauda cabeza y la cola pancreática se observa también una hematoma adyacente un gran hematoma músculo recto abdominal derecho debido al tratamiento anticoagulante previo la esquema intestinal y secuelas usualmente por los fenómenos de vasoclusión a nivel de los vasos mesentéricos en este ejemplo podemos observar un caso un paciente de 35 años que presentó crisis de dolor donde tenemos en la primera imagen una tomografía computada con contraste a nivel de abdomen donde se muestra una pérdida realce de la pared intestinal con neumatosis adyacente extensa en todo el yeyuno del león proximal con gas mesentérico asociado en la segunda imagen como podemos observar y ahí con una cantidad pequeña moderada de líquido libre podemos observar en las imágenes pequeña cantidad de líquido libre se observa además una esclerosis difusa en los huesos pélvicos y un agrandamiento un agrandamiento hepático con después de una autoesplenectomía como podemos observar las demás manifestaciones nos describe el paper el priapismo como una que es la causa más que la enfermedad de células falciformes es una causal de 30-40% de pacientes y de dolor genital y generador de dolor genital en niños caracterizado por una erección peniana dolorosa prolongada más de 4 horas en este caso podemos observar un priapismo en un hombre de 36 años en las imágenes de resonancia magnética ponderadas en T1 coronal y ponderada en T2 sagital el pene se muestran cuerpos cavernosos agrandados bilateralmente que son hiperintensos en la imagen ponderada en T1 e hipointensos en la imagen ponderada en T2 el pene está en posición eréctil y la imagen en la imagen C de resonancia magnética ponderada en T1 realzada con gadolinio coronal podemos evidenciar que no hay realce de ambos cuerpos cavernosos ayudando a confirmar la naturaleza isquémica del priapismo ya que esto se debe una vasoclusión de los vasos penianos y escrotales tenemos también manifestación que se da en un 10% de los pacientes con enfermedad de células falciformes que es la formación de cuerpos vertebrales en T derivado de una hipoxia isquemia y daño a nivel del ligamento y del disco de formación intervertebral subcondral durante la producción de hematopoyesis a nivel de la médula ósea intravertebral donde podemos observar una formación en H de las vértebras en esta principalmente que en 50% de los casos sea a nivel de T1 y una reacomodación por falta de soporte que le da característica forma en torre de la columna vertebral en esta imagen en A como podemos observar se muestra la característica forma en H de dos cuerpos vertebrales dos cuerpos vertebrales y cierta isquemización adyacente la osteonecrosis también ocurre muy comúnmente en enfermedad de células falsiformes manifestado por dolor articular y limitación del movimiento en las imágenes ponderadas en T1 aparece con una intensidad de señal baja lineal en este seriado de imágenes podemos observar primariamente en la imagen a una radiografía con una en un área de foco femoral derecha podemos observar una 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 imagen en doble línea y una pérdida de la relación córtico medular con esclerosis central y aplanamiento de la cabeza femoral en las y en las y en las demás imágenes en la imagen en B podemos observar coronal en T1 una con supresión garrasa una imagen lineal hipointensa en el cuello femoral compatible con fractura por insuficiencia que se asocia a edema de médula ósea circundante y en las imágenes axial en T1 podemos observar un signo de doble línea característico de de morfología serpeginosa sugestivo y característico de necrosis avascular también se nos ha descrito casos de neumonía síndrome toráxico agudo embuela pulmonar e infarto fibrosis pulmonar e hipertensión pulmonar en niños principalmente está casi en el 50% siendo la más frecuente el síndrome toráxico agudo derivado de un proceso vasoclusivo a nivel de los vasos venosos pulmonares pulmonares que puede compararse perfectamente con un fenómeno de tromboembolismo pulmonar debido a las vasoclusiones repetitivas y pérdida de volumen que subsecuentemente generan fibrosis y imágenes características de la misma en este ejemplo tenemos una niña de 16 años que presentó dificultad para respirar y fue diagnosticada con enfermedad de células falsiformes en la angiografía por tomografía computarizada coronal de tórax se muestran varias opacidades en vidrio esmerilado periféricas bilaterales e irregulares indicativas de neumonía típica por COVID-19 se observa además el vaso pequeño debido a una autoesplenectomización y las vértebras levamente en forma de H las conclusiones principalmente tenemos como las manifestaciones intraabdominales y pélvicas se deben principalmente a fenómenos de vasoclusión hemólisis y a infección las imanes transversales juegan en diferentes métodos de estudio e imagenológico juegan un papel esencial en la identificación de complicaciones de la patología de enfermedad de células falsiformes los órganos son afectados de forma y progresión variable y el diagnóstico de manejo oportuno depende del reconocimiento de las complicaciones tempranas gracias a los avances tecnológicos y desarrollo de nuevos tratamientos se seguirá mejorando en la comprensión para tratar esta compleja enfermedad y en nuestro papel de especialistas de diagnóstico por imagen tenemos que tener en cuenta el pleno conocimiento y localización y demostración de estos hallazgos para una mejor intervención y mejor pronóstico en el tratamiento de complicaciones en este tipo de pacientes lo cual saqué de conclusión a parte muchísimas gracias gracias a todos